Dijiste que no querías, negra, casarte conmigo y el motivo no lo sé Sin embargo todavía se oye mencionar mi nombre, cantar las canciones mías sin sentimiento, mujer Ayer me dijo un amigo que dijiste que soñabas andar conmigo otra vez Ya para que negra linda, si tú eres mujer, casada y cansado yo soy también Quieres lastimar mi herida, que con lágrimas jure Quieres encender mi llanto, quieres que llore otra vez Y te juro negra linda, que esto no se va a poder Porque el negro mientras tiba, en ti no vuelve a creer Y te juro negra linda, que esto no se va a poder Porque el negro mientras tiba, en ti no vuelve a creer Y en Guadalaj, Barrio Alberto Mosquera, Pancho Pérez y Henry Guevara ¡Anda! Y en Patio Gómez, David, Alonso, Yoni y la linda Elizabeth ¡Vámonos bien! Y en Patio Gómez, David, Alonso, Yoni y la linda Elizabeth Ayer yo vivía llorando, era un hombre confundido Solo y sin consolación Al no casarte conmigo, me ha causado tanto daño Negra, qué fuerte castigo, soporto mi corazón Cuando alguien te preguntaba, tú que eres de ese muchacho Que te canta versos de amor De loco me señalabas, me tratabas de payaso De cobarde y de llorón Pero me enseñó la vida, a perder por conocer Con ganancias recibidas, que tú prometes mujer El mal que se hace en la tierra, aquí se paga también Aquel que cultiva penas, tristeza de recoger El mal que se hace en la tierra, aquí se paga también Aquel que cultiva penas, tristeza de recoger Bienvenido, Alberto y Miguelito Rafa El mal que se hace en la tierra, aquí se paga también El mal que se hace en la tierra, aquí se paga también El mal que se hace en la tierra, aquí se paga también El mal que se hace en la tierra, aquí se paga también El mal que se hace en la tierra, aquí se paga también